Quiero invitarlos para que esta noche encendamos una vela como símbolo de esperanza por las familias de Cundinamarca y Bogotá que se han visto afectadas durante esta temporada invernal. Más de 70 municipios de Cundinamarca han sufrido inundaciones, deslizamientos, movimientos en masa y desbordamiento de ríos. Muchas de esas personas se han quedado sin vivienda y algunos han perdido a sus familiares. Que esta festividad del Día de las Velitas sea un motivo para que nos solidaricemos con los que más nos necesitan. Encendamos una luz para desearles paz, consuelo y tranquilidad.